Con esta sesión estamos iniciando el segundo módulo del diplomado y aquí lo que se trata es de ver lo que nos hablaba Mariana de la multidisciplina y voy a hablarles de la relación entre la nutrición y la antropología y específicamente en estos tiempos de pandemia. Vienen los módulos y la idea o el objetivo de este módulo es propiciar o fomentar la investigación multidisciplinaria sobre la comida y las cocinas. Entonces en esta exposición les voy a hablar sobre la nutrición humana en México como disciplina, los niveles de interacción entre disciplinas y para llegar a la antropología y la nutrición, encuentros y desencuentros para el estudio de la comida y aterrizarlo en los tiempos del COVID-19. La nutrición humana en México es una disciplina que estudia la relación entre la alimentación y la salud. Su objetivo general ha sido intervenir en los procesos alimentarios de los individuos o grupos para solucionar problemas específicos. La nutrición humana es diferente a la nutrición animal que también hay carreras específicas para esta disciplina y que se enfoca sobre todo en una mayor productividad en cuanto a los animales que se crían para la alimentación humana. La nutrición humana tiene profesionales como son nutriólogos y nutriólogas, dietistas, tecnólogos y tecnólogas de alimentos. ¿Y cuál es el interés central de la nutrición humana? Pues es estudiar la alimentación entendida como un proceso largo que va desde la producción, la distribución y el consumo de los alimentos hasta cómo interviene todo esto en el proceso que hemos llamado salud de enfermedad. Y en estos dos ámbitos hay factores biológicos, económicos, sociales, políticos y bueno como yo soy antropóloga, pongo los culturales en mayúsculas, pero todos estos factores intervienen tanto en la alimentación como en el proceso salud-enfermedad. Entonces la nutrición se interesa en ver esta relación entre la alimentación y el proceso salud-enfermedad. La nutrición a principios del siglo XX se preocupaba mucho por cuáles eran las substancias indispensables para la vida y en específico para la vida humana. Entonces en esa época se hacían muchos experimentos de dar dietas sin proteínas, dar dietas sin gratos de carbono, dar dietas sin distintos elementos para ver qué pasaba y entonces sabían en qué funciones intervenía cada uno de los nutrimentos. Estos experimentos se hacían en ratas o en animales que se consideraban comparables con los humanos. Ya para mediados del siglo XX se pasó a otra temática central en la nutrición que era definir qué es la dieta normal y esta definición de lo normal siempre ha sido muy muy importante en todas las ciencias médicas. ¿Qué es lo normal? Y se hacen tablas de peso, de talla, cuánta debe ser la presión arterial normal, cuál debe ser el peso normal para una mujer mexicana de 50 años, etcétera. Entonces había mucha preocupación sobre la dieta normal o la dieta recomendable porque como la nutrición ha estado interesada en resolver problemas, entonces quieres incidir en una realidad. La estudia, ve cuál es el problema y quiere incidir para solucionarlo, entonces tiene que tener parámetros normales. La formación de especialistas ya en el campo de la nutrición como tal, porque primero predominó la presencia de médicos, después se buscó una especialización en el campo de la nutrición y en 1933 se fundó la Escuela Nacional de Dietistas en Buenos Aires, fue la primera escuela latinoamericana en este ámbito. Ya para los años 40 y 50 del siglo XX ya había muchísimas escuelas y se fundaban institutos y unidades de nutrición en varios países de América Latina. Hay un libro muy interesante que escribió José María Bengoa, que es este, Historia de la nutrición en América Latina, está disponible en línea y es muy recomendable para conocer la historia de esta disciplina en América Latina. Ahora, la nutrición tiene fuentes de donde obtienes su información y estas fuentes son directas e indirectas. Las fuentes directas, estamos hablando de mediciones físicas y químicas, que ahorita les voy a explicar un poco sobre eso, y las fuentes indirectas son, por ejemplo, la elaboración de historias clínicas o el recordatorio de 24 horas de lo que ha comido una persona o una familia, y estas fuentes se obtienen a través de varias técnicas. Por ejemplo, las historias clínico-nutricionales se pueden obtener en una entrevista al paciente. Las mediciones antropométricas se refieren a estas mediciones físicas, peso, talla, circunferencia braquial, pliegues cutáneos, este tipo de mediciones antropométricas. Y también están los estudios bioquímicos, el saber si una persona tiene anemia, si está bajo su nivel de hierro normal, si está alto el nivel de glucosa. Todos estos estudios bioquímicos le ayudan a la nutrición clínica humana a determinar si alguien está dentro de lo que se considera normal. Pero también la nutrición se ha abocado al estudio de los alimentos en sí. Entonces hay análisis bromatológicos, que son estudios de qué contiene cierto producto o cierto alimento en cuanto a proteínas, en cuanto a lípidos, en cuanto a hidratos de carbono. Y también hay análisis organolépticos, a qué sabe, cómo huele, qué textura, qué temperatura es mejor para que tenga un mejor sabor, etc. Y otras técnicas que se utilizan ya para una cuestión más de políticas públicas, son encuestas, estudios de caso o estudios epidemiológicos. Y estos son muy importantes, sobre todo en esta época están de moda, porque nos permiten identificar factores de riesgo y factores que ayudan o que complican una situación de salud como sería el COVID-19. La nutrición desarrolla investigación, pero no hay que perder de vista este objetivo central de la nutrición de intervenir, cambiar lo que considera que está mal. Y en este sentido hay investigación y hay intervención en tres ámbitos. Uno es en la producción, distribución, obtención, reparación, conservación e ingestión de alimentos y platillos. Puede ser a través de políticas públicas, puede ser a través de políticas de recomendaciones alimentarias, puede ser a través de programas asistenciales, el que se esté incidiendo en este tipo de procesos. También se investiga y se interviene en cuestiones de digestión y metabolismo de los nutrimentos en distintos grupos etarios. Estos son grupos de edad en los escolares, preescolares, mujeres embarazadas, tercera edad. Esos son los grupos etarios que se manejan. Y aquí se ve cuáles son los factores genéticos que afectan la alimentación, el aprovechamiento de los alimentos en estos distintos grupos. Qué cuestiones fisiológicas, o sea de la función del organismo, o qué cuestiones patológicas de cuestiones de enfermedades están afectando la digestión y el metabolismo de los nutrimentos. Porque puede ser que las personas tengan disponible una dieta completa, sana, nutritiva, etcétera, pero no tengan la capacidad física para digerirlo, metabolizarlo y aprovecharlo. También la nutrición participa en políticas públicas y estas políticas públicas incluyen los programas de orientación para la salud. Y aquí no me voy a meter mucho, pero me faltó presentarles a Elvira Mandujano, de la sexta edición, que es nutrióloga. También nos está acompañando el día de hoy y ella tiene un trabajo muy interesante sobre la dieta de la milpa, que ya esperemos haya oportunidad de que les platique. Y bueno, en la exposición, esa es la primera parte donde les habla un poco de qué es la nutrición, qué perspectiva tiene, qué objetivo tiene. Y ahora quiero hablarles sobre cómo pueden involucrarse varias disciplinas para trabajar juntas con un objetivo. Hay tres niveles que podemos identificar. De acuerdo a Neira Rosas, él maneja tres niveles de relación entre varias disciplinas, entre dos o más disciplinas. La primera, la más sencilla, es la multidisciplina. Aquí, en un solo proyecto de investigación, concurren un amplio, un amplio número de profesionales. Estos profesionales, cada uno, desde su enfoque, desde su perspectiva, analiza el mismo problema o el mismo tema. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, un elefante. Entonces, si ustedes ven, cada uno percibe desde su metodología, desde sus capacidades. Y entonces, cada quien tiene una respuesta particular que no coincide con la del otro. Y están viendo lo mismo. O sea, están viendo el mismo problema o el mismo tema. Entonces, en la multidisciplina, cada uno sigue como trabajando por su cuenta. Y lo único que comparten es el objeto de estudio. Aunque, cada uno lo construye a su manera. Entonces, aquí puede ser que todos trabajen sobre las tortillas en Playa Capan, por decir. Pero, cada uno va a ver cosas diferentes. Entonces, la nutrióloga puede estarse concentrando en estas tortillas, cuánto tienen de proteínas, cuánto tienen de vitaminas, qué tanto pierden en los procesos, etcétera. Y, por ejemplo, un antropólogo se puede preocupar por la organización social para producir el maíz, en los procesos de nixtamalización, en cómo se preparan las tortillas. Y así, cada quien podría estudiarlas. Y luego, todos pueden publicar en el mismo volumen. Pero, cada quien tiene su propia visión y hay una escasa o nula discusión para que se complementen sus enfoques. Esta es la multidisciplina. Un segundo nivel sería la interdisciplina. Aquí, los distintos profesionales, desde sus disciplinas, construyen entre todos el objeto de estudio. Entonces, ya no nada más es la tortilla por sí misma, sino que entonces quieren saber cuál es la importancia que tienen las tortillas de maíz nixtamalizado, de maíz criollo nixtamalizado en Tlayacapan, Morelos. Pero entonces, todos están construyendo el objetivo. Y cada quien va a aportar desde su perspectiva. Pero ya están dialogando. Bueno, aquí se bajó esto. Y bueno, con eso, ya pueden también pasar a un segundo nivel en el que van a compartir sus metodologías. Y entonces, pueden hacer una entrevista y estar presentes el nutriólogo y el antropólogo. Y entonces, están entrevistando a la misma persona, pero van dándole un enfoque desde su perspectiva. Pero juntos tienen la misma metodología. Ellos planean qué van a estudiar y cómo lo van a hacer. Comparten la metodología y la construcción del objeto de estudio. Por eso aquí puse esta cuestión de los colores, cómo se van a ir mezclando, porque van compartiendo elementos de sus metodologías. Y ya así como el supernivel, el tercer nivel de trabajo entre disciplinas, es la transdisciplina. Y aquí se parte del análisis de un objeto de conocimiento general. O sea, todos construyen el objeto de lo que van a estudiar. Y además, establecen las técnicas de investigación y cómo se va a hacer la difusión del conocimiento generado. Entonces, aquí sí implica un trabajo muy fuerte de diálogo, de abrirse a otras disciplinas, de entender que la misma palabra puede significar algo diferente para cada disciplina. Y entonces, esto les permite colaborar y abrir su perspectiva. Cuando estuvimos hablando del estudio de la comida, para ver un caso específico, se puede estudiar desde muchas disciplinas. Pero en particular, hoy les estoy platicando de la nutrición humana y de la antropología, que aquí la estoy poniendo como etnología, que es la carrera que estudié en la ENA. Y estoy agregando la formación que tuve después de historia y etnohistoria, para complementar un poco el panorama. Entonces, aquí en este cuadro ustedes pueden ver cuáles son los parámetros predominantes de los estudios de la comida, en la nutrición humana. Los predominantes son cuantitativos, mediciones, cantidades. No quiere decir que no existan los cualitativos, pero los que tienen más peso son los cuantitativos. A diferencia de la antropología, que los parámetros predominantes son los cualitativos. Y en la historia y en la etnohistoria hay como un equilibrio entre ambos. Ahora, la perspectiva de la nutrición humana, si bien hay distintas especialidades, la más fuerte es la perspectiva clínica. Identificar enfermedades que están causadas por el tipo de alimentación o que se agravan o que se mejoran por la alimentación que tenga la persona. Entonces, esta es la perspectiva clínica de la nutrición. Mientras que en la antropología el interés está en estudiar los aspectos socioculturales y las relaciones de poder que están implicadas en los procesos de alimentación. Y en el campo de la historia y la etnohistoria le interesa estudiar a la comida como procesos en el tiempo y el espacio. Aquí vienen abajo los intereses particulares, por ejemplo, de la nutrición, como habíamos visto antes, es la intervención. Corregir lo que esté mal. Y esto incluye varias etapas. Puede ser la prevención o puede ser el tratamiento de padecimientos a nivel individual y colectivo a partir de los parámetros que ellos consideran normales. Y estos parámetros han ido cambiando y también son muy diferentes en un lugar y en otro. Entonces, cuando usábamos tablas de peso y talla para niños que venían de Estados Unidos, pues siempre todos los niños mexicanos salían desnutridos, ¿no? Hasta que Ramos Galván hizo unas tablas específicas de peso y talla para niños mexicanos. Y así ha pasado en otros parámetros. En cambio, en la antropología lo importante es analizar los procesos sociales y culturales en torno a la alimentación y sus usos sociales. Entonces, ¿para qué? Para tomar una postura, para decir lo que está pasando y denunciar algunas prácticas que están afectando, por ejemplo, a las cocinas o a la alimentación. En el caso de la historia, también se busca este análisis y una toma de postura, pero entendiendo la alimentación en el contexto de los procesos culturales e históricos amplios. Y entender cómo se ha ido transformando la disponibilidad de alimentos en México durante el siglo XX nos da un panorama de por qué estamos en la circunstancia que estamos actualmente. Entonces, ahí hablamos un poco sobre la cooperación entre disciplinas. Y ahora el siguiente tema que quiero ver o subtema es hablarles un poco sobre las epidemias y pandemias para aterrizar cuál es lo que está aportando, qué es lo que está aportando la relación entre nutrición y antropología para la solución de problemas como en este caso de las epidemias y pandemias. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que las epidemias y pandemias no son nuevas, han existido históricamente y no nada más son de los humanos, también ha habido de otros seres vivos. Ese es un punto fundamental, o sea, no es algo nuevo y ha habido epidemias muy graves. La diferencia entre epidemia y pandemia es el grado de avance. La pandemia ya es a nivel mundial y la epidemia puede ser muy amplia, pero puede ser que solo se quedó en Europa o solo en una región. Otro punto importante de las epidemias es que la vida sedentaria de los humanos ha generado una relación muy fuerte y continua entre los humanos y los animales. Esta relación que no se daba en la naturaleza ha hecho que se den esta cuestión que se llama la zoonosis, que es que pase una enfermedad de una especie a otra. Y esta vida sedentaria y esta relación tan cercana entre las personas y los animales tiene mucho que ver con la alimentación. Ha sido principalmente por cuestiones de alimentación. Ahora, otra cosa que en el caso del COVID es importante saber, hay epidemias que pueden ser por bacterias o por virus, pero en el caso de los virus son organismos que está en debate si son organismos vivos o no. Lo que sí sabemos es que se reproducen y mutan muy rápidamente. Los organismos vivos, depende la definición que tengamos de vida, pero se entiende que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esas son las funciones así como muy tradicionales que se entienden para los seres vivos y en este caso los virus no califican, pero hay un debate. Lo que también es importante es saber que los humanos, como se han visto afectados, tanto cuando hay epidemias en los animales que consumen porque pierden ese recurso y cuando el virus o la bacteria afecta a los humanos, pues también está afectando su salud o incluso causa muertes. Entonces los humanos hemos desarrollado vacunas y antivirales para combatirlos. Las vacunas son para evitar que te dé la enfermedad y los antivirales son para combatir la enfermedad, pero son muy específicos para cada tipo de virus. Estas son unas recomendaciones en términos muy, muy sencillos. Pueden ver estos videos que además son muy cortitos, muy divertidos y que están hechos con un sustento de investigadores que están detrás de los contenidos de estas cápsulas e incluso los pueden ver los niños. De hecho, yo los conocí a través de mi hija y esta es una serie que se llama Curiosamente y que tratan temas muy específicos y se los recomiendo mucho porque explican los distintos tipos de virus. Si unos atacan a los animales, otros a las plantas, tienen ARN, tienen ADN, cómo se replican, cómo mutan, todo eso y lo dicen en palabras muy sencillas con dibujitos y queda súper claro y además son muy actuales en el sentido de que hay unos que salieron la semana pasada, van renovando la información que van presentando. Y bueno, después de hablar un poco sobre las epidemias y las pandemias, entrando ya directamente en la cuestión del SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la enfermedad COVID-19, ¿qué es lo que le interesa a la antropología de este tipo de cosas? Pues nos interesa identificar factores socioculturales que generan las epidemias o las pandemias, que las potencian, aumentan su agresividad o que las aminoran, que ayudan a detenerlas. También nos interesa analizar los procesos históricos y socioculturales de estas enfermedades y estudiar los cambios culturales y sociales que producen estas enfermedades. Y también nos interesa mucho saber qué piensan las personas, cómo explican que se den este tipo de enfermedades y qué estrategias están tomando las poblaciones para enfrentar este tipo de pandemias o epidemias. Eso es lo que nos interesa a los antropólogos. Pero ¿qué les interesa a los médicos y a los nutriólogos? Pues les interesa estudiar lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Esta es una herramienta de análisis en la que, a través de lo que se va conociendo, que en el caso del COVID estamos como apenas conociendo muchas cosas sobre él, aquí lo que se ve es cómo empieza alguien a enfermarse de COVID, cómo se transmite, cómo actúa dentro de un organismo dependiendo de las condiciones de ese organismo y qué desenlaces puede tener dependiendo de cómo sean las condiciones específicas. Esa es la historia natural de la enfermedad y eso es un interés que tienen los médicos y los nutriólogos en cuanto al COVID-19. También les interesa conocer los factores biológicos que intervienen tanto en la transmisión como en el desarrollo y el desenlace de la enfermedad. ¿Y para qué quieren saber esto? Lo quieren saber para tener estrategias de prevención y de tratamiento. Ahora, haciendo un análisis médico-nutricional de esta cuestión del COVID-19, bueno, aquí está el virus, el SARS-CoV-2 y la enfermedad que ocasiona es el COVID-19 y pensando qué han aportado al conocimiento de estos aspectos los médicos y los nutriólogos. Hubo, no me acuerdo si fue ayer o antier, este foro de alimentación, inflamación y sistema inmunológico en tiempos del COVID-19, que se los recomiendo mucho, está en el Facebook del Poder del Consumidor y en este foro se analizaron varias cuestiones desde la nutrición. Y entonces, algo que es importante saber es que el cuerpo humano está adaptado para la escasez alimentaria. O sea, los humanos desde hace mucho tiempo, como podían pasar etapas en las que no tenían alimentos, pues su cuerpo evolucionó de manera que cuando sí tenía alimentos, pues los almacena para cuando haya un problema de escasez. Entonces, está adaptado para esto y por eso tiene estrategias orgánicas para acumular reservas. La principal reserva es la de grasa. Y ahora, si tenemos por ese lado la naturaleza humana y por otro lado, que los alimentos industrializados son altos en grasas saturadas, en hidratos de carbono sencillos, en sodio, elementos químicos, pues entonces tenemos una combinación fatal porque en un pequeño volumen, un alimento tiene una alta densidad calórica que el cuerpo pues lo va a almacenar porque no sabe si mañana podrá comer. O sea, nosotros sí sabemos que sí hay algo en el refrigerador, pero nuestro cuerpo no lo sabe. O sea, él está preparado para la escasez. Aquí les puse en naranja los hidratos de carbono sencillos porque fue el tema específico de ese foro. Se estaban refiriendo a las bebidas azucaradas. Entonces, por eso se los puse en color naranja. Pero además, estos alimentos industrializados son bajos en fibra y eso tiene implicaciones para la salud de las personas. Y algo que sonaría un poco cursi, bueno, no han sido preparados con amor. Pero ¿cuál es el sentido? El amor, no el amor romántico, sino la cuestión colectiva del compartir, socializar el trabajo a través de los alimentos. Y esto es algo que ha trabajado mucho la doctora Katherine Wood en un texto que se llama los... cuatro ejes del modelo mesoamericano. Y hay una versión nueva que está por salir, que puedo repartir. Ya tengo la versión que es algo sobre lógica cultural náhuatl y como base de la teoría etnográfica. Pero es una versión nueva, actualizada. Ah, está muy bien. Gracias, Katy. Entonces, vamos a tener el privilegio de conocer la nueva versión de este texto muy importante para muchos análisis sobre la cultura desde la antropología. Y entonces, este punto, pues, me parece muy importante. Lo puse ahí. No han sido preparados con amor. Un tercer punto desde la cuestión... Aunque no sé si los nutriólogos y los médicos lo hubieran puesto aquí. Yo creo que se me fue a mí porque tengo una combinación en la cabeza de la nutrición y la antropología. Pero los médicos y los nutriólogos también han estado viendo que la producción de alimentos industrializados incluye algunas prácticas como lo que se llama el pardeamiento o la reacción de mylar en la que interaccionan las proteínas con los hidratos de carbono y generan unos compuestos que son productos finales de la glicación avanzada. Bueno, es un proceso químico y les nombran ajés. Hay ajés que se producen dentro del cuerpo y hay otros que vienen de fuera. Pero, ¿cuál es el problema de estas sustancias? Es que incrementan el estrés oxidativo en los sistemas biológicos. O sea, aumentan ciertos procesos en nuestro cuerpo y eso favorece el que se desarrollen padecimientos como la diabetes mellitus y otras enfermedades. Entonces, esto afecta mucho lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, los alimentos industrializados, además de ser altos en grasas saturadas, en hidratos de carbono sencillos, en sodio, además, tienen estas sustancias. Y estos alimentos se han incluido en este patrón alimentario que está prevaleciendo en gran parte del mundo, no en todo el mundo, pero sí en muchos lugares. Y estos patrones alimentarios han generado una alta incidencia de obesidad. Y de otro, bueno, le han llamado el síndrome metabólico, que incluye la obesidad y otras manifestaciones. Y hay enfermedades vinculadas a esto, que son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. La obesidad, como sabemos, es un factor de riesgo para presentar formas graves del COVID-19. ¿Por qué? Esto lo analizaron en este foro y una de las razones es porque la propia obesidad por sí misma genera procesos de inflamación. Y estos procesos de inflamación sistémica afectan al sistema inmunológico. Entonces, no nos permiten defendernos adecuadamente del SARS-CoV-2. Y hay un doctor que se llama Denova, que estuvo en ese foro y que maneja un parámetro que se llama índice inflamatorio de la dieta. Y entonces tiene 45 elementos que analiza y con eso nos da una idea de por qué la dieta que estamos consumiendo genera ciertos niveles de inflamación. Y esto ahorita nos pone en riesgo para presentar formas graves del COVID-19. Esa es la parte que está aportando al análisis hasta ahorita, porque esta cuestión sigue en estudio. La parte médica y de los nutriólogos, lo que yo he podido encontrar. ¿Y qué nos está diciendo la antropología sobre esta cuestión de la epidemia del COVID-19? Bueno, pues sabemos que la transmisión al humano de siete de los coronavirus, que los coronavirus normalmente afectan a otros mamíferos. Pero el que se pasen al humano, se reconocen hasta ahorita siete coronavirus que pueden pasar de otros animales a los humanos y que están muy relacionados con los procesos de la alimentación humana, en particular con la producción industrial de alimentos a partir de animales. Entonces, esta imposición de un sistema cultural que hemos llamado occidental ha favorecido la producción industrial de alimentos que ha generado cambios socioculturales que están afectando, como estamos viendo ahorita, la salud de las personas. Pero no nada más eso, están afectando también y han afectado desde hace décadas lo que es la cultura alimentaria de las personas. Están cambiando la forma en que nos alimentamos, están cambiando la forma en que nos relacionamos con la naturaleza para alimentarnos y están cambiando los alimentos que consumimos, los utensilios que usamos para prepararlos, las técnicas que usamos para prepararlos y muy grave la comensalidad, cómo compartimos los alimentos. Y aquí es algo que a mí me causa mucho problema en la cuestión del análisis antropológico, es que esta enfermedad nos ha obligado a lo que estamos haciendo ahorita, que es una sesión a distancia, al distanciamiento social y eso es algo que me tiene preocupada y que es parte del análisis antropológico. ¿Qué va a pasar a partir de este distanciamiento social? Sobre todo en lugares como México, donde el contacto con las personas es tan importante. Bueno, otro punto que aporta el análisis antropológico a este estudio del COVID-19 es que hemos visto por años que los sistemas de alimentación occidentales se han centrado en el valor agregado, que han convertido a los alimentos en mercancías y que buscan la plusvalía. Se rigen por valores y conceptos distintos a otros sistemas que son los que normalmente o muy usualmente estudiamos los antropólogos, no occidentales, que tienen otro tipo de concebir la naturaleza que se piensan como parte de ella, como es real. Nosotros los humanos somos parte de la naturaleza, somos animales también. Y entonces el ver la alimentación como un producto hace que nos desvinculemos de la naturaleza, que no conozcamos, que hay niños que no saben que la leche viene de la vaca, que piensan que viene de un tetrapac y también nos desvincula de las personas. Y entonces pues ya lo que importa es la ganancia, no nos preocupa ni el trabajador ni el consumidor final del producto alimento. ¿Y qué otra cosa podemos ver a través de la antropología? Bueno, que la producción de alimentos sigue siendo mayoritariamente, esto es importante tenerlo en cuenta, que a pesar de que nos digan que la industria alimentaria va a salvar al mundo y va a evitar el hambre, en realidad la producción de alimentos sigue siendo mayoritariamente gracias a los pequeños productores, que además están manteniendo la diversidad biológica. y esto, ahorita les voy a comentar más sobre eso, pero es un punto central que la antropología tiene que dar a conocer para que se conozca, bueno, dar a conocer para que se tenga claro la importancia de los pequeños productores, y más pensando en la nueva normalidad. Aquí lo que está en juego es la vida humana en el planeta, y lo que tenemos como tarea es replantear nuestra relación con la naturaleza y entre los grupos humanos. Esto implica de manera central lo que tiene que ver con nuestra alimentación. Bueno, las áreas, hay una cuestión en cuanto al estudio antropológico, se ha visto que las áreas de mayor biodiversidad coinciden con las áreas de población indígena en nuestro país, y de manera muy grave también son las áreas de mayor pobreza, de mayores índices de desnutrición y de problemas alimentarios, de carencias, pero también ahora se están aumentando la incidencia de enfermedades por el consumo de azúcares, por ejemplo. La diabetes y la obesidad también ya están afectando a estos lugares. En el contexto actual tenemos, y bueno, en el contexto actual y desde hace varias décadas, está en peligro la diversidad biológica y la diversidad cultural. Y epidemias como la del COVID-19 sabemos que tendrán más impacto en poblaciones que están más desprotegidas. Incluso hay algunos lugares donde ni siquiera hay agua ahorita. Entonces, ¿cómo van a lavarse las manos 20 veces al día si no tienen agua, no? Y estas poblaciones desprotegidas están tanto en las ciudades como en el ámbito rural. Y no hay que perder de vista que como ha pasado, después de que hay una guerra o de que hay un cataclismo natural y otros procesos difíciles en el mundo, siempre se ve afectada la producción y la distribución alimentaria, porque se afectan las redes de distribución y la propia producción. Entonces, nuestra alimentación va a cambiar y está en riesgo la seguridad alimentaria de muchas poblaciones. Aquí otra vez los más desprotegidos son los que nos están alimentando a todos o a la mayoría. Entonces, esta epidemia yo considero que es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra presencia como especie en la Tierra. Y el pensar en nuestra presencia implica una responsabilidad con las siguientes generaciones, pero no nada más humanas, sino de todas las especies. Entonces, hay que preguntarse de qué seremos capaces, qué cambios podremos hacer en nuestra vida para evitar que siga este consumo depredador de la naturaleza. ¿Estamos dispuestos a respetar la Tierra, el agua, los seres vivos y a las otras personas por más distintas que sean a nosotros? Pues son preguntas muy antropológicas y muy centrales en la discusión ahorita de lo que estamos viviendo en esta epidemia, porque igual las epidemias nos van a mostrar, nos están mostrando la mejor y la peor cara de los demás y de nosotros mismos. Entonces, esta es una reflexión que tendremos que hacer frente al espejo, ¿no? Primero. Y claro, todos tenemos miedo de enfermarnos, tenemos miedo de morir, tenemos miedo de perder a seres queridos, también tenemos miedo de quedarnos sin trabajo, de no tener que comer, pero detrás de todo esto, lo más fuerte es que tenemos miedo a lo desconocido, y esto es lo que hemos platicado mucho. No tenemos certeza de cuándo termina la contingencia, no tenemos certeza de cuándo volvamos a hacer el diplomado en un salón, no tenemos certeza de cómo vamos a desarrollar las prácticas de campo. O sea, esto nos afecta a nivel individual, colectivo, mundial y muy específico en varias cosas, ¿no? Entonces, podemos en este miedo encontrar nuestras fortalezas, la solidaridad, hacer comunidad, y es una oportunidad para reiniciar muchas cosas, para reflexionar sobre nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de tratarlo, y también de tratarnos a nosotros mismos y a los demás seres humanos y a los demás seres vivos en general, plantas, animales, y también a la tierra y al agua. Y para concluir, les quiero dejar esta frase. Ella es Rachel Carson, y ella hizo muchos estudios biológicos, y se dio cuenta de muchas cuestiones tóxicas. Ella, pues miren, nació en 1907 y murió en 1964, o sea, es una pionera del ecologismo contemporáneo, y dio cuenta de muchos procesos de contaminación que estaban afectando sobre todo la vida marina. Y entonces ella decía que todavía hablábamos en términos de conquista, que todavía no habíamos madurado lo suficiente como para pensar que somos solo una pequeña parte del vasto e increíble universo. No somos dueños del mundo ni de la naturaleza. Y mientras tengamos esa visión, esa visión cerrada y soberbia, como humanos, estamos en problemas. Y lo van a llevar, los primeros que lo van a llevar son los más débiles, ¿no? Y bueno, este, no les quiero dejar un ánimo depresivo, sino la idea es que tenemos mucho que hacer. Estamos en un momento muy importante para todos, y todos podemos aportar desde nuestra experiencia, y desde las acciones que tomemos, a este cambio que necesita el planeta, y la vida humana, si es que quiere continuar aquí. Entonces, pues yo les agradezco, y eso sería todo. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!